Cruzado ganó el favorito de las apuestas. Juvenal Olmos se hará cargo de la banca Cruzada a partir de mañana, asumiendo el desafío más importante en su corta carrera como técnico. Si a mí me tocó esta oportunidad en este momento, sería mentir que dijera que no lo tenía pensado, pero lo asumo con total naturalidad y voy a efectivamente a tratar de desarrollar todo mi potencial. Identificado con la franja Cruzada, Olmos se formó como jugador en Universidad Católica, defendiendo su camiseta en las décadas del 80 y del 90. Seleccionado nacional, inició su carrera como técnico en las divisiones inferiores de Católica, desde donde saltó Unión Española, equipo al que ascendió desde la primera B en 1999, cumpliendo una destacada campaña de la temporada 2000. En marzo de este año renunció a la banca hispana por diferencias con los dirigentes, convirtiéndose en uno de los técnicos cesantes más requeridos. A partir de hoy, Olmos se hace cargo de la UCEP con objetivos claros. Sin ningún temor digo que voy a hacer todo mi esfuerzo por ir por el título en este año. Ahora, si no lo consigo, lógicamente... Lógicamente, lógicamente que va a ser una frustración para mí, pero yo creo que, aun cuando yo no conformé a este plantel, creo que el plantel de Universidad Católica es un plantel que tiene la obligación, por la categoría de sus jugadores, para pelear el título en este año. Duro desafío el que asume Olmos, haciéndose cargo de la banca de un club que se ha caracterizado por su difícil convivencia interna, según confiesan aquellos que han calzado las franjas usadas. Que conozca la manera de pensar de los dirigentes, que conozca mucho al hincha de la Católica, que es muy distinto al del Colo Colo o al de la U. Entonces, tiene que ser alguien que conozca bastante el medio de él.